Este es el informe con Alicia Ortega. El mismo esquema se habría repetido no sólo en la provincia de la Altagracia, también en otros puntos del país, incluyendo la provincia Duarte, específicamente en Villarriba. La acusación depositada destaca que en el año 2020, en medio de la pandemia, la rama de la estructura criminal de corrupción en la que presuntamente eran partícipes el ex senador de ASUA, Rafael Calderón, Edwin Oscar Brito Martínez y Omar Manuel Miki Arias, utilizando a Vlademar Andrew Ovalle Sánchez para la entrega del dinero a Calderón Martínez, captaron reclamos de pago de deuda pública por concepto de expropiación de varias parcelas, las cuales gestionaron de manera fraudulenta a través de la relación directa que tenía el entonces senador de ASUA con Guerrero y su asistente, el también acusado, Aldo Antonio Gervasi Fernández. Una de las gestiones fraudulentas habría sido la que culminó con el pago efectuado mediante libramiento de fecha 27 de mayo de 2020 a los sucesores de Gregorio Manzueta y Gregoria Espinal, por concepto de expropiación de más de 306 hectáreas ubicadas en Villa Arriba, provincia Duarte, dispuesta por el Poder Ejecutivo para fines de reforma agraria. Truman Suárez Durán, abogado apoderado y representante de los sucesores de Gregorio Manzueta Espinal, alegadamente fue contactado por Juan Francisco de Vargas Gil, quien tras reunirse con Suárez Durán y Teresa María Guzmán García, habría conseguido que estos le firmaran el 15 de noviembre de 2019 un poder especial a los fines de que a través de la razón social, Caletca, representada por el acusado Miki Arias, realizará todo lo relativo a la reclamación del crédito pendiente por concepto de reivindicación de los derechos del inmueble, ascendente a más de 258 millones de pesos. El 7 de enero de 2020, de Vargas Gil, habría requerido a Suárez Durán y Guzmán García la firma de un contrato de cesión de crédito a favor de Caletca, donde se les cedía el 35% de la deuda. También les habría manifestado que debían firmar otra cesión de crédito a su favor, equivalente al 5% de la deuda, cuando hubiese algo concreto. Menos de dos meses después, es decir, antes del mes de marzo de 2020, Suárez Durán y Guzmán García habrían asistido a una reunión donde conocieron al hoy acusado Edwin Oscar Brito Martínez, quien supuestamente les informó que el pago que reclamaban a Hacienda no se gestionaría a través de Vargas Gil y la empresa Caletca, sino que él asumiría la gestión de cobro, alegadamente asegurándoles que tenía las conexiones políticas para que desde Hacienda los llamaran a firmar el contrato, exigiéndole a tales fines la firma de nuevas sesiones de crédito por el 40% de la totalidad de la deuda. La acusación revela que Suárez Durán y Guzmán García le habrían pedido explicaciones del por qué no continuarían con Vargas Gil y Caletca, a lo que Brito Martínez se habría limitado a responder que hubo un problema, sin entrar en detalles ante esto, Suárez Durán y Guzmán García supuestamente manifestaron que no firmarían más sesiones de crédito sin previamente dejar sin efecto el poder y la sesión firmada a Vargas Gil y Miki Arias, requerimiento que habría sido aceptado por el acusado Brito Martínez, quien, dicen fiscales, manifestó tener el control sobre esas personas y que se encargaría de la firma de la rescisión de dichos contratos, como en efecto sucedió. La acusación también indica que de esa transacción, Valdemar Andruo Valles Sánchez recibió en su cuenta poco más de 61 millones de pesos, de los cuales habría entregado 51 millones en efectivo al exsenador Rafael Calderón en su casa, ubicada en el ensanche Julieta de Santo Domingo y se habría quedado con poco más de 10.8 millones como compensación por facilitar su nombre y cuenta bancaria tanto a Calderón como a Brito Martínez para recibir el soborno obtenido del pago por la expropiación del inmueble de los sucesores de Gregorio Manzueta, los cuales fueron utilizados para fines de campaña política y compra de bienes suntuosos, según el Ministerio Público. Hay un caso en particular que he leído en la acusación de unos 18.5 millones de pesos que se señala en la acusación que se le entregaron al senador Rafael Calderón y dice la acusación que es para agilizar unos pagos que se le debían a un contratista en el Ministerio de Hacienda y que eso ha sido probado a través de testigos. El escrito depositado indica que para la entrega de dinero a Gonzalo Castillo, en ese momento candidato a la presidencia, Guerrero, Peralta, Fernando Crisóstomo Herrera y Ramón Emilio Jiménez Coli, alias Mimilo, estructuraron un esquema de traslado del efectivo. Este procedimiento alegadamente comenzaba con el retiro del dinero del Banco Banreservas, realizado por los choferes de Jiménez Coli, quien ahora fungen como testigo en el caso, específicamente por Alexander Tapia Holguín, Adolfo Vicente Encarnación y Luis Joaquín Félix Peña, este último chofer del contratista Bolívar Ventura. Los fondos supuestamente eran transportados en vehículos propiedad de Jiménez Coli hasta su oficina, localizada en la avenida Max Enrique Sureña, esquina Winston Churchill, Torre El Tempo. Adicionalmente, se habrían utilizado los camiones de traslado de valores de la filial de seguridad privada y transporte de valores del Banreservas. Millones de pesos en efectivo y no se producía una sola alerta en la unidad de análisis financiero. Todos los bancos tienen la obligación cuando ven un movimiento extraño de efectivo y no estoy hablando de millones de pesos, estoy hablando de cantidades muchísimo menores que esa. pues los bancos tienen la obligación de hacer un reporte de la unidad de análisis financiero. La distribución del dinero se efectuaba hacia dos principales destinos, la denominada Oficina de la Casita, localizada en Bellavista. Este lugar, dicen los fiscales, servía como centro de reuniones para Peralta y Guerrero, donde supuestamente se definían estrategias de naturaleza criminal y políticas. Los empleados administrativos que allí laboraban, dice el Ministerio Público, estaban nombrados en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. La denominada Casita, dice el documento, se convirtió en el principal centro de acopio de dinero en efectivo de esta estructura criminal, desde donde salían los recursos que en menor cantidad fueron inyectados para financiar de manera ilícita campañas electorales. Esta propiedad, edificio Gamsa 4 en el sector Los Prados del Distrito Nacional, donde está ubicada la oficina de Castillo, es otro de los lugares señalados como centro de acopio de los fondos ilícitos. Los fiscales también señalan que se solía trasladar dinero a la oficina del acusado Crisóstomo Herrera, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard. Crisóstomo Herrera, supuestamente usaba estos recursos para su provecho personal, por su rol dentro de la organización criminal, al facilitar la identificación de expedientes de pagos por expropiación, individuos y entidades que actuaban como prestanombres y estructuras corporativas. Esto, a su vez, dicen los fiscales, permitía captar, transportar, encubrir y convertir los fondos destinados a la estructura de corrupción, los cuales supuestamente se usaban para pagar sobornos a funcionarios y otros miembros de la organización criminal. Y eso me lleva de nuevo al papel del Banco de Reservas en este tipo de operación. Por eso, insisto en que el Estado no debería tener un banco si lo va a utilizar para este tipo de actividades. Los acusados así habrían logrado distraer sumas millonarias a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la OISOE por trabajos adicionales incluso de obras que el contratista no realizó. 120 testigos y 26 peritos desfilarán por los tribunales en este caso que involucra la mayor cantidad de dinero hasta el momento supuestamente sustraída de las arcas del Estado. Sumas que dice el Ministerio Público eran trasladadas y entregadas a plena luz del día inclusive en lugares públicos. Así nos despedimos como siempre gracias por acompañarnos la cita en solo minutos aquí en Noticias S&N Emisiones de Lada.